Bueno chicos, tema importante del día. Mi fiel escudero, Kike GC Lifters, que por cierto son las siglas de la Guardia Civil, no sé a qué juegas, chaval. Pues mi fiel escudero me ha traicionado vilmente e innecesariamente porque no era necesario. Él estaba como 300 suscriptores por debajo del calvo team, o sea de mi equipo. Llevaba un ritmo que me iba a superar fácilmente en unos días y no contento con ello, coge y pide suscripciones como una maldita rata. ¿Qué es lo que eres, Kike? Eres una rata. Hay algo que me tiene mosca, señores. Mirad esta miniatura de pico de oro. Esto qué clase de humillación es hacia los lifters. ¿Cómo que pico de oro es Batman y los lifters somos Robin? ¿Qué clase de humillación es esta? Pero es que atentos, mirad los suscriptores de pico de oro. Estamos a punto de alcanzarlos. Y lo siento mucho, Pico. Yo te lo digo con todo el cariño de mi corazón, pero quiero que los lifters superen a tu canal. Veremos si en este vídeo somos capaces de que el canal supere la calvicie. Estamos hablando de algo muy serio, ¿eh? Quiero saber si somos capaces de superar la calvicie. A ver, teleñeco. Lo primero que te diré es que es la última vez que te tomas estas confianzas para llamar a mis suscriptores piquinis. Tú les hablas de usted. Lo segundo que te diré es que piquinis son cuando yo les llamo de manera cariñosa. Cuando entran en algún tipo de enfrentamiento, se convierten en piquinis, que está inspirado en viquinis. Pues eso. Que no te vamos a coger, que estas peticiones hacen llorar al niño Jesús, y esto es un canal cristiano y no queremos que llore. Pero por una vez, en mis casi 300 vídeos que nunca lo he hecho, aunque llore el niño Jesús, solo por meterle un poco el miedo al cuerpo a esta sucia rata, os pido que si veis con frecuencia mis vídeos y no estáis suscritos, lo cual no lo entiendo, es como para haceros los dignos, ¿no? En plan, los duritos. O sea, no, no, yo no soy un fácilon. Yo, yo no me suscribo. Vais en plan, uy, 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 yo, yo, yo te veo, pero no me suscribo, ¿eh? Yo soy muy digno. Bueno, suscríbete, hombre, y pertenece al Calvotín, hostia. Mejor equipo aquí de la galaxia, cojones. Bueno, chicos, pues la Santa Inquisición está aquí de vuelta. Yo no sé qué está pasando últimamente, que todo Kiski me está haciendo vídeos. Se deben pensar que mi canal es un canal de tutoriales de cómo hacer gominolas, ¿no? Y que sale barato hacerme vídeos. Porque yo, de normal, sin que me hagan nada directamente, yo ya me pego con la gente. Pero claro, si me hacen vídeos, es que nos pegamos fijo. Jorge, nos pegamos fijo. Es que, es que, es fijo. Bueno, ahora fuera de coñas. Este chico, el cual me habéis preguntado como unas 300 veces y me habéis puesto la cabeza completamente inflamada a punto de estallar. Me habéis preguntado... Dios, ¿cuántas veces me habéis preguntado que qué opino de que si es natural o es un chuzado? Pero, ¿cuántas veces me lo habéis podido preguntar? Lo siento, este no será el vídeo donde hablé del tema. Lo siento muchísimo, pero quédate porque esto va a ser una auténtica fiesta. Un show. Aunque no hable del tema, si me conoces un poco, tú y yo hemos intimado y nos hemos tomado unos mostos, sabes perfectamente que soy muy escéptico y más o menos sabrás cuál es mi opinión. Pero, este no va a ser el vídeo. Seguramente, no lo prometo al 100%, haga un vídeo al respecto algún día, si lo creo necesario. Calma y delájense, por favor, que siempre tenéis mucha sed de sangre. Y en este vídeo va a haber sangre, pero poquita. Jorge, poquita. Tranquilo, no te asustes. Vas a salir bien parado, con algún rasguño. Salir de este canal con algún rasguño es una gran suerte, ¿eh? Y aquí se suele descuartizar. De nada, Jorge. La cosa es que este chico ha hecho un vídeo recientemente sobre la guerra de los chuzados contra los naturales y en ese vídeo he debido pasar yo por ahí y me he llevado un palazo. Ha hablado de mí directamente en algunas ocasiones y en otras indirectamente. Jorge, me cago en la hostia. Tengo que señalar que ha sido muy educado. Bien, Jorge, esto es importante para elegir yo ahora el cuchillo que voy a sacar. Y en algunos momentos incluso se le veía como que era algo que le costaba, ¿no? Como que no era plato de buen gusto para él, ¿no? Como que lo ha hecho porque se le ha inflamado ya los testículos y lo tengo que hacer, me cago en la puta. Pero no, se le ve que no es plato de buen gusto. Jorge, bien. Por lo cual hoy la santa inquisición va a ser benévola. Vamos a bajar la intensidad, vamos a quitar el modo gasolina y vamos a poner modo diésel. Os animo, chicos, también a que seáis respetuosos en los comentarios y le demos así una gran bienvenida a Jorge Tabet, a este nuestro canal, que es la primera vez que vamos a hablar de él. Bueno, vamos al lío. Jorge Tabet, hola. Siéntate, ponte cómodo. Este vídeo es un poco difícil de hacer para mí. No está en mi ámbito de vídeo, sinceramente. Pero es que hoy, haciendo el cardio por la mañana, como ya sabéis, estoy haciendo cardio dos veces al día por la definición. No sé si es por la definición, si es porque ya tengo hambre, por si ya lo estoy parando mal. Pero hoy no he podido, hoy he visto algo en el ordenador, ¿no? En recomendados, en sugerencias de YouTube que ha podido conmigo, que ha explotado. Y de verdad me he sentido con la obligación, que no es que sea algo extremadamente importante, pero me he sentido, no sé, creo que se nos está yendo de madre. O sea, la comunidad fitness española está siendo una auténtica barbaridad. Este vídeo no es mi tipo, ¿no? No es mi clase. No estáis acostumbrados a que yo hable de otras personas, porque jamás lo he hecho. Pero, en serio, que hoy ha sido la gota de comal vaso. Y pienso que es necesario aportar otro punto de vista a esto que está pasando últimamente, porque se está yendo de madre. Y no quiero que a vosotros os cojan la vorágine. Y, bueno, pues eso, que os liéis y empecéis a pensar como esta gente. Bueno, resumo un poco los primeros minutos. Básicamente, Jorge dice que estaba haciendo cardio y que le ha ido saliendo vídeos en recomendados sobre la guerra esta de Vadim contra de Titán. Que a él no le gusta la polémica, que le entristece el alma y que en general le da mucha pena que nuestra comunidad fitness esté así actualmente ardiendo. Bueno, la manera más fácil de conseguir suscriptores, ¿cómo es? Pues metiendo mierda entre la gente, haciendo vídeos extraños. Por ejemplo, yo, si quisiera tener muchísimos suscriptores, ¿qué podría hacer? Pues yo qué sé, hago ocho vídeos al mes de me quito la camiseta en la Plaza de Toros, me quito la camiseta en la calle y pasa esto. Querido Jorge, es gracioso que hables de forma despectiva de este tipo de vídeos y que luego tu gran amigo Joan y tu principal colaborador del canal tenga un vídeo de estos. Aquí le doy la razón. En cierto modo, la polémica vende muchísimo y es una manera bastante efectiva de crecer. No hay que olvidar ni hay que reducirlo al mínimo. No hay que ser tan simplista, Jorge, y no hay que olvidar que tú tienes que gustar. Hay muchos canales que lo intentan y ni con polémica crecen. Por lo cual, obviamente, necesitas tener una base, ¿no? La persona que hace los vídeos. Necesita aportar algo, tener algo que guste. Su mensaje da a entender que es la manera más efectiva y más fácil de crecer. ¿La más efectiva, la más fácil? No lo sé. Puede que sí. Pero, Jorge, te digo otra. Te voy a decir otra también. Entrenas fuerte, comes fuerte, descansas fuerte. Bueno, descansas bien, no se puede descansar fuerte. Te chuzas fuerte, por ejemplo. Esto es un ejemplo, Jorge. Te chuzas muy fuerte. En base a ello, pues tienes unas marcas increíbles, un físico increíble, y no haces más que utilizarlo como reclamo, ¿no? Pues en base a eso también hay muchos canales que así pegan el boom. Es otra manera también de crecer, Jorge. ¿Es mejor la polémica o vender tu imagen constantemente como un reclamo? Una imagen en la que ha participado ahí bien los chuzos, no lo olvidemos. También entrenar, comer fuerte, descansar bien que no fuerte. Eso también vende mucho, Jorge. Muchos canales han beneficiado de eso. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues no lo sé, Jorge, pero te he puesto otro ejemplo. Si te das por aludido, es cosa tuya, ¿eh? Yo no estoy afirmando nada. El problema viene cuando se hace una crítica destructiva, cuando se hace una crítica desde la falta del respeto, cuando se hace una crítica desde el insulto, ¿vale? Desde las palabras vejatorias. Todo eso es una auténtica mierda. Aquí no concretas demasiado, pero da a entender, o quiero entender, que te refieres a mí, porque más adelante, básicamente, se entiende que va por mí. Obviamente, esto demuestra que no has visto muchos vídeos míos, apenas uno o uno y medio, porque de haberlos visto, no creo que dirías eso. YouTube tiene unas normas de la comunidad. Aparte de las normas de la comunidad, tiene como un filtro para los anunciantes. Puede que un vídeo sea apto para YouTube, la plataforma, pero puede que no lo sea para la mayoría de los anunciantes. Es como distintos filtros. El de los anunciantes es todavía más duro. El 95 o 96% o 97, por decirte algo, de mis vídeos, no solo respetan las normas de la comunidad de YouTube, sino que monetizan para la mayoría de los anunciantes. Por lo cual, cumplo con las normas de la comunidad y con ese filtro tan duro y que tanta guerra está dando actualmente. Por lo cual, dadas las complicaciones actuales que ponen YouTube para el contenido de los canales, es muy raro, Jorge, que un canal como tú haces ver sustentado en insultos y vejaciones, pues tenga casi todos sus vídeos monetizados. Es muy raro, Jorge. Aquí algo no cuadra. Yo no insulto deliberadamente, Jorge. Yo cargo duramente contracciones y las intento desmontar con mis argumentos. Sin necesidad de insultar. Es posible que en mis vídeos donde meto la sátira he ido muchas veces al límite y es posible que cuando vas al límite, pues alguna vez rebases cierto límite. Pero por norma general, esto que tú dices no se cumple en mi caso, has visto muy pocos vídeos y todo lo que dices a mí no me representa. Como no me representa, Jorge, lo siento, pero yo esto no lo acepto. A mí criticar me parece algo... No sé, es que no es necesario, ¿vale? Si yo os digo... Ahora, la gente que me seguís, ¿vale? Si yo os digo entrenar 40 minutos, hacer 5 o 6 efectivas, entrenar solo a bombeo, no descansar, no comer... ¿Vosotros qué creéis que yo pienso de eso? Pues que es una puta mierda. ¿Por qué? Porque implícitamente en mis vídeos, en lo que yo os transmito, os estoy transmitiendo día a día que hay que entrenar a muerte, hay que entrenar pesado, hay que comer lo que se debe, hay que descansar. El bombeo está muy bien, pero si antes te has reventado el sistema nervioso con un peso muerto, con una sentadilla, con un press manga, con un press militar, dominadas, remos, lo que sea, press con mancuerna e inclinado con mancuerna de 60 kilos a 10 repeticiones, ¿vale? Yo no tengo por qué decir que la rutina de X señor que hace solo bombeo, ¿vale? Es una puta mierda. O la rutina de X señor que hace 6 series efectivas es una mierda. ¿Por qué? Porque yo implícitamente en mis vídeos, en lo que os transmito, ¿vale? Ya sabéis lo que opino. Mis acciones, con lo que yo digo, con lo que yo transmito, ¿vale? Con lo que yo intento enseñar, os estoy diciendo entre líneas que eso es una basura. Aquí señala que si alguien está dando unos consejos temerarios, no hace falta criticarle porque con tu propio ejemplo ya estás demostrando que él está equivocado, ¿no? Esto es muy utópico, ¿eh, Jorge? Esto es ser muy, muy optimista. O sea, como que con tu propio ejemplo ya señalas lo que es correcto y la gente va a saber discernir. Jorge, en tu cabeza sonaba bien esto. Para empezar, que alguien que te siga y te tenga como único referente, el cual enseña el camino verdadero y único, para que ocurra eso, tú debes ser su único referente. Y esto, amigo, es muy poco común. No solo un chaval ve el contenido de varios canales, sino que tiene varios referentes. Entonces, en general, tiene un cacao mental de la leche. Tú ponte en la situación de un principiante y tiene varios referentes y aparte de varios referentes, ve casi todos los canales que hablan sobre el fitness. Y ponte en la situación de ese principiante con ese cacao mental. ¿De verdad eres tan optimista? ¿Crees que va a saber discernir entre cuál es más serio, menos serio, si él no tiene ni idea? Entonces, ¿qué parámetros puede utilizar una persona que no tiene ni idea y ve que cada uno dice una cosa? Pues a lo mejor sus parámetros es ¡Esto está más fuerte! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Pero este tira más! ¡Pero ese es más estético! ¡Ja! Parámetros como esos, Jorge. Sí. Cuando son principiantes utilizan parámetros de quien está más fuerte tiene la razón. Entonces, es muy optimista pretender que los chavales que no tienen ni puta idea y empiezan sepan discernir eso. Porque no es así, querido Jorge. Con lo cual, Jorge, volvemos al punto inicial y es importante que existan canales de crítica para generar presión social y que estos canales tan temerarios con su contenido o tan cara duras pues no campen a sus anchas, Jorge. Y ahora, Jorge, me vas a permitir que me ponga en modo chapas. Entre varios motivos de que la especie humana prosperase tanto, uno de los motivos es la capacidad de comunicación. Esta capacidad entre la gran diversidad de ventajas que tiene, una muy importante es la de la transmisión de experiencias en cuestión de segundos. Yo te saco 12 años gracias a la capacidad de comunicación yo te puedo transmitir de esos 12 años que te saco de ventaja, puedo transmitir errores para que tú no caigas en ellos, experiencias negativas, experiencias positivas. Te puedo transmitir muchísima información de un camino que tú no has recorrido pero yo sí en cuestión de segundos. Cuando le aportas la experiencia a alguien básicamente le estás evitando cometer ciertos errores que tú has cometido te los estás ahorrando. Eso es una ventaja bestial que nos ha hecho prosperar tanto como especie. Por eso las personas mayores están constantemente a las personas más jóvenes dando consejos, dando consejos, dando consejos que ellos han pasado por una etapa del camino que ellos todavía no. Ellos han cometido errores que se los quieren ahorrar. Por eso tanto el mayor intenta aportar tanta experiencia al pequeño porque se pueden evitar errores aportando experiencia y esto nos lo da la comunicación. ¿Por qué te digo esto Jorge? Porque llamas mierda a mi canal básicamente o que mis vídeos son una mierda y esto denota que no has visto casi nada de toda la trayectoria que son casi 300 vídeos. Si valoras toda una trayectoria con las suposiciones que te sacas de un vídeo o dos perdóname que te diga pero es una valoración un poco superficial. Que me haber equivocado alguna vez alguna muchísimas que me voy a equivocar más veces seguro ¿Sabéis quién no falla? El que no tira un penalti solo falla un penalti quien lo tira solo falla el que se expone y deja grabadas sus palabras sus opiniones o sus pensamientos. ¿Me equivocaré? Claro que sí pero es lo que tiene exponerse Jorge pero también cuando te expones no solo fallas sino que aciertas. Pero para valorar esto Jorge tienes que ver más vídeos y no hacer suposiciones tan rápidas de un canal que tiene casi 300 vídeos. El problema viene cuando se hace una crítica destructiva cuando se hace una crítica desde la falta del respeto. Por una crítica constructiva y no destructiva y aquí obviamente estamos de acuerdo pero creo en mi opinión que te equivocas al diferenciarlas. La crítica por muy dura que sea obviamente sin pasarnos de unos límites si por muy dura que sea va directamente contra una acción a destruir una acción incorrecta no a una persona sino a la acción por muy dura que sea la crítica para mí es una crítica constructiva porque va dirigida a la acción aunque sea dura Jorge sí va por la acción si en cambio la crítica va por la persona me da igual que sea más dura o menos dura si va contra la persona esa es la crítica destructiva porque ataca a la persona entonces yo creo que lo que marca la diferencia no es la dureza de la crítica en sí sino la dirección acciones o personas vuelvo a repetir obviamente dentro de unos límites no por ir contra la acción te vas a poder permitir todos los insultos que quieras obvio que no yo me acabo de enterar hoy porque me he puesto al cardio me ha salido este vídeo y de este vídeo pues he cogido un poco el hilo me han salido vídeos de Kike CG Lifter o GC Lifter me ha salido vídeo de Pico de Oro me ha salido el vídeo del Badin Cabalera el Buff Academy todos llevan el asunto a un punto el punto más mítico de la comunidad fitness los esteroides toda esta gente defiende que no es lo mismo vivir con ciclos que natural vale hasta aquí puedo darles a entender un puntito le puedo dejar una pizca de verdad a eso que me parece al fin y al cabo ridículo vale porque si quieres conseguir un gran físico no hay no hay secretos comer, entrenar y dormir es cierto que con ciclos que es una cuarta variante conseguirás mejor físico pero es que sin estos tres te vas a comer una mierda sin entrenar sin dormir y sin comer bien por mucho que te cicles y no me vale ahora el típico que diga no porque es que héroe fitness dijo mira héroe fitness lo dijo y no sé por qué lo dijo porque yo pienso que es completamente mentira quieres poner fuerte perfecto come, duerme y entrena te ciclas perfecto come, duerme y entrena bueno aquí entramos en temas pantanosos los cuales me dan mucha pereza porque es un tema que yo considero que es muy fácil de entender y la gente le encanta hacer un lío de la leche aquí no es ni blanco ni negro es que hay una gran diversidad y variedad de matices yo a un atleta que utiliza farmacología para llevar a su cuerpo a un estado inalcanzable amando el proceso no solo el resultado yo a esa persona no la desacredito ni le resto valor a esa persona no no se desmerece al usuario de farmacología no suele ser este tipo de personas que llevan su cuerpo a un extremo no suele ser a otro tipo de perfil de personas Jorge se centra más en el usuario promedio que es intermitente no ama el proceso en algunos casos es que casi no aman entrenar pero aman el resultado y son usuarios de farmacología personas que quieren las cosas rápidas y con la mitad de esfuerzo y si Jorge con la mitad de esfuerzo porque repito llevar tu cuerpo a ese extremo no requiere la mitad de esfuerzo requiere más esfuerzo porque una ventaja que te da la farmacología es la recuperación aumento de la síntesis proteica entonces para llevar a tu cuerpo a esos extremos que te permite la farmacología sacarle el partido a la farmacología tienes tú has dicho entrenar igual comer igual y descansar igual no esas tres cosas yo diría entrenar más muchísimo más porque aumenta la recuperación y comer muchísimo más porque aumenta la síntesis proteica y eres una máquina de asimilar nutrientes Jorge entonces para ese tipo de personas tienen que hacer más incluso pero es que cuando se desacredita no es precisamente esas personas estas personas que lo quieren rápido y lo quieren con la mitad de esfuerzo la mitad de esfuerzo para conseguir un cuerpo mejor que el promedio de manera natural porque si Jorge usando farmacología para estar mejor que la media de los naturales la media repito es muy fácil con chuches lo tienes rápido y con la mitad de esfuerzo por ponerte un número el 50% ese es el poco donde se centra la mayoría de las críticas a las personas que utilizan farmacología a ese nicho de personas que quieren las cosas rápidas y con la mitad de esfuerzo para estar un poquito mejor o bastante mejor que un natural promedio que no lo deja nunca entrena de manera permanente se desvive por lo que hace ama el proceso y estas personas son intermitentes lo quieren rápido y con la mitad de esfuerzo para lucir ahí el tipín en la playa Jorge y que ya sé que en los comentarios me van a decir no es que si te ciclas si no haces nada ya ganas masa muscular bueno dejando esa gilipollez vamos a seguir con el vídeo dudas de que si se puede ganar masa muscular utilizando farmacología sin entrenar y te parece una soberana gilipollez pues vamos a entrar aquí en un pequeño debate yo te voy a dar mi opinión usando la lógica y ciertos conocimientos no empíricos porque obviamente yo no he utilizado cuando eres adolescente y sufres un cambio hormonal de manera endógena sufres cambios básicamente pasas de niño a hombre y no hace falta entrenar Jorge sufres cambios con un cambio hormonal sin entrenar Jorge aunque no hagas nada de deporte dentro de esos cambios está la voz más grave más bello corporal más fuerza más músculo sin entrenar Jorge en el paso de niño a hombre sufres esos cambios sin entrenamiento por un cambio brusco en tu entorno hormonal de manera endógena Jorge entonces si con un cambio hormonal endógeno puedes sufrir todos esos cambios porque eres tan optimista y crees que por un cambio hormonal de manera exógeno no puedes sufrir cambios sin entrenar Jorge obviamente no los mismos cambios mil veces menos pero en base a manipular tu entorno hormonal porque crees que no puedes sufrir esos cambios e incluso ganar masa muscular te voy a poner otro ejemplo Jorge un hombre y una mujer ambos sin entrenar la composición corporal de ambos es completamente distinta el hombre suele presentar dentro de su composición corporal más masa muscular que la mujer sin entrenar y cuál es una de las diferencias entre los hombres y las mujeres el entorno hormonal un hombre no entrena una mujer tampoco y por norma general le tiene más masa muscular y la diferencia es el entorno hormonal ¿no te da esto una pequeña pista? de lo crucial que es poder modificar tu entorno hormonal para alterar la composición corporal Jorge ojito eh ojito no olvides que somos química las personas somos química tú puedas jugar de manera exógena con tu entorno hormonal puedes hacer muchos cambios en tu cuerpo Jorge sí sí por lo cual yo no lo sé chicos yo sé que hay estudios que dicen una cosa otros otra pero utilizando la lógica quien no esté de acuerdo conmigo pues lo siento pero utilizando la lógica yo obviamente sí creo que se puede ganar masa muscular con farmacología sin entrenar ganancias discretas vale pero ganancias aquí es donde quiero que esta gente ojalá ojalá vean el vídeo y cambien la forma de pensar no hay que criticar a las personas lo que hay que hacer es hacer que tus seguidores aprendan enseñarles con tu forma de vida enseñarles con pues con tus acciones pero es que Jorge precisamente una crítica a ciertas acciones estás dejando o dando un ejemplo si tú criticas la inmoralidad o lo innoble que es una persona estás aportando o estás dejando ver cuáles son tus valores al respecto claro si luego tú predicas con el ejemplo y no eres lo que criticas estás aportando valores Jorge es que a priori es como muy fácil decirlo de no que nadie hable de nadie que todo el mundo haga lo que quiera a priori esto es lo ideal a priori así es un mundo fantástico todo el mundo es feliz y eso pero es triste pero no es así voy a poner un ejemplo vivimos en sociedad y ciertas conductas particulares afectan al resto está claro ¿no? y no toda conducta inmoral está recogida como delito entonces convivimos entre semejantes ¿qué es lo que pasa? con la presión social básicamente generamos una presión para que ciertas personas no ejerzan estas conductas que consideramos inmorales si nos dedicamos a dejar que cada uno diga lo que le dé la gana sin generar ningún tipo de rechazo ni presión social hacia esas conductas pues todavía a lo mejor tendríamos a Rafa Martín diciendo disparates y vendiendo suplementos como si fueran mágicos si no metemos presión social si no metemos un poco de caña pues la gente campa a sus anchas y te siguen metiendo pues publicidad tan temeraria por ejemplo como esta pues por desgracia muchas personas van a caer en esa trampa van a caer en esa trampa de esa publicidad y dime tú porque no es correcto que yo en mi experiencia pueda evitar que muchas personas cumplen ese plan creyendo lo que no es o por lo menos que lo compren sabiendo lo que es que no caigan en esas tretas tan baratas en esos engaños tan burdos que está mal que yo con mi experiencia le ahorre pasar ese trámite a una persona tenéis que dejar de criticar la crítica porque somos seres sociales por naturaleza vivimos en sociedad y la crítica es parte de nuestra naturaleza social además que muchos que criticáis la crítica de manera pública luego por la espalda criticáis las personas obviamente no quieren ser reconocidas por la crítica estoy vamos estoy completamente seguro pero bueno 100% seguro de que a estas personas les gustaría muchísimo hacerse méritos propios que le digan pico de oro no ese solo hace que hablar de los demás aquí tengo que darte en parte la razón ser reconocido como un canal de crítica no es algo agradable porque socialmente se tiene una visión de la crítica con una connotación muy negativa pero cuando una persona yo en lo personal valora el trasfondo de mi crítica la exposición de la crítica los argumentos utilizados valora todo eso a mi me gusta que se valore eso y yo me siento bien cuando una persona valora todo lo que hay detrás de una crítica porque jorge perdona que te diga pero todos esos ingredientes el de analizar el de argumentar y el de exponer son los ingredientes que le pone la persona para hacer la crítica eso le pertenece a la persona eso es mérito de la persona de mi o de quien haga la crítica esto jorge te pasa porque has valorado mi canal por un vídeo o dos que no te han gustado porque a lo mejor ni siquiera te he caído simpático y con esa suposición has valorado todo mi canal que son casi 300 vídeos y te has equivocado yo algún día tengo dos millones de suscriptores hacedme caso que no voy a desaprovechar la oportunidad de crear un ejército no de llorones como están creando todos estos no de gente vaga no de gente que no se preocupe por su esfuerzo que no tenga sacrificio no tenga esfuerzo no tenga determinación dedicación no me lo ponga cojones sino de gente que de verdad entrene y que de verdad vamos se deje la piel en el gimnasio este comentario es como ver una piscina y tirarte sin mirar si hay agua es temerario a más no poder Jorge tengo casi 33.000 suscriptores tengo abogados ingenieros electricistas fontaneros carpinteros en general de todas las profesiones gente que entrena fuerte gente que entrena suave gente que ni siquiera entrena decir que toda la comunidad de uno es una comunidad de llorones cuando encima compartimos seguro que gran parte de esa comunidad pues para mí es un comentario muy temerario hay mucha gente que le gusta la crítica indiferentemente de cómo entrenan o a ver si te piensas tú que toda tu comunidad tiran 300 kilos en peso muerto y 250 kilos en sentadilla todos ¿no? los míos son llorones y los tuyos son espartanos Jorge venga va eh está claro que hay gente que engaña que hay gente que utiliza su cuerpo y su imagen para engañar pero también es cierto que todo lo que dice esta gente en su mierda de vídeos tampoco es real ¿vale? en sus mierdas de vídeos perdona Jorge pero esto sí me ha molestado a pesar de que has hecho un vídeo muy respetuoso y esto te lo voy a contestar un poquito más duro hay que ser una persona muy simple para reducir un vídeo a ser mierda porque a ti no te guste dentro de los géneros cinematográficos por ejemplo el género musical a lo mejor a ti el género musical no te gusta si esa película tiene un buen acabado final con un buen guión una buena composición una buena interpretación bueno en general un acabado final muy bueno ¿tú crees que es justo decir que esa película es una mierda solo porque a ti el género no te gusta? ¿tú crees que el trabajo final de todas esas personas se merecen una opinión tan burda y simple de decir esa peli es una mierda porque a mí no me gusta perdona si la peli está bien hecha no es una mierda que no te guste es diferente ahora te voy a explicar todo el trabajo que hay detrás de un vídeo mío o de mi trayectoria para que la próxima vez que digas que no te gusta un vídeo mío digas que no te gusta la temática que no te gusta quizás como lo enfoco pero no lo reduzcas a es una mierda empecemos con la puesta en escena de mis vídeos como puedes ver ahí atrás utilizo iluminación de fondo utilizo también un objetivo de 50 milímetros para jugar con la profundidad de campo la iluminación del fondo si te fijas va en sintonía con los demás colores tanto con los del cuadro como los del sofá elijo colores morados y azules porque generan una imagen agradable todo eso Jorge me he tenido que molestar e informar para conseguir ese resultado utilizo focos que los he ido moviendo incesantemente hasta conseguir que me ilumine de la manera correcta Jorge por ejemplo no juegas con la profundidad de campo tú no utilizas iluminación de fondo creo que no utilizas ni focos te pones con una pared blanca de fondo y tal cual quede así dices que mis vídeos son una mierda cuando deberías haber dicho que lo que no te gusta es la temática si valoramos objetivamente la puesta en escena pues como has podido ver lo siento mucho igual está mal que yo lo diga pero mis vídeos son superiores a los tuyos de momento en la puesta en escena seguimos oratoria es lineal no utilizas la modulación seguramente no sepas lo que es la modulación y al no saberlo seguramente no sepas apreciarlo cuando otros la utilizan yo me esfuerzo mucho en que cada frase comience con mucha fuerza y a medida que va terminando la frase voy bajando la intensidad para que el oyente el espectador vaya intuyendo de que esa frase acaba la siguiente frase vuelvo a comenzar con fuerza y voy bajando la intensidad para generar retención de la audiencia y así sucesivamente en todas las frases ¿cómo aprendí esto Jorge? pues leyendo y esforzándome en aprender a comunicar de la manera más satisfactoria posible Jorge no digo que lo haga genial solo digo que me esfuerzo detrás de cada vídeo hay esfuerzo Jorge y he leído libros al igual que me he esforzado e informado para crear una buena puesta en escena Jorge le llamaste mierda a todo eso para conseguir ese acabado correctamente el de jugar con la modulación obviamente entre cada frase y frase tienes que meter cortes para que luego quede todo fluido hola chicos hoy vamos a hablar sobre las medusas que son animales marinos de cuerpo gelatinoso y en algunas ocasiones muy venenosas hola chicos hoy vamos a hablar sobre las medusas son animales marinos de cuerpo o gelatinoso y en algunas ocasiones muy venenosas se entiende el ejemplo ¿no? después la edición si nos podemos avalorar la edición pues a lo mejor yo viendo la edición que tú utilizas en tus vídeos puedo estimar que en 15 o 20 minutos editaría un vídeo tuyo en cambio mis vídeos suelo tardar en torno a 8 horas depende el vídeo y depende la duración del vídeo resumiendo Jorge a nivel audiovisual tus vídeos sí son una mierda comparado con mis vídeos sobre temáticas para gustos los colores pero no vuelvas a decir que un vídeo es una mierda porque la temática a ti no te guste porque por cosas como estas me da mucha rabia que me metan en el mismo saco con otras personas que hacen polémica y polémica tiene otro trasfondo otros valores está enfocada de otra manera hay mucho trabajo detrás de cada vídeo mío y me meten una persona simplista me meten en el mismo saco con esa persona pues eso da rabia Jorge y eso es lo que acabas de hacer te pongo otro ejemplo a ti no te daría rabia que una persona no valore todo el esfuerzo que hay detrás de tus marcas todo el entrenamiento todo lo que no se ve todas las veces que te habrá dolido el cuerpo y eso la gente no lo sepa ¿te hace gracia eso? que la gente no valore todo el esfuerzo que hay detrás de tus marcas pues con ese ejemplo entiende que a mí me moleste que digas que mis vídeos son una mierda cuando yo solo sé todo el trabajo y cariño que he puesto detrás de cada uno de esos vídeos bueno creo que ya es puesto porque creo que es importante que exista la crítica creo que me he partido el lomo demasiadas veces como para que vengas Jorge y des una valoración tan simple superficial de mi canal y tan injusta lo cual Jorge estarías demostrando que como crítico ya estarías cometiendo un grave error porque antes de hablar de un canal tienes que consumir ese canal hasta la saciedad para poder hacer una valoración justa con la suficiente información dedícate a levantar pesos porque como crítico te pongo un 3 un 3 bueno gente aquí mi vídeo respuesta espero haber sido suficientemente educado con el señor Jorge Tableta indiferentemente de la opinión que tengáis de él sobre su naturalidad os pido respeto nada chicos muchas gracias por verme si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calbotín pinchad aquí pues nada chicos muchas gracias por verme un saludo un abrazo y hasta luego chau 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 chau